Con la ley del CINAGER, quien por acción o omisión provoca la pérdida de la vida de una persona cuando se decreta una emergencia, podría enfrentar cargos penales. Es por eso que este día COPECO llevó a cabo una reunión con todas las autoridades educativas y también incluyendo a los representantes de las diferentes universidades de esta ciudad de la Ceiba, para tomar la decisión de suspender o no lo que son las clases ante la presencia de la tormenta tropical ERR. Quedamos en un acuerdo ahí con el sector educativo departamental, llegar a una suspensión de clases por las condiciones climatológicas que se han pronosticado. Es una tormenta tropical, una tormenta tropical trae como consecuencia mucho viento, mucha lluvia y la mejor decisión tenía que tomarse de esa naturaleza por la trayectoria que hasta el momento está presentando el evento, la suspensión de clases, no solo en Atlántida, también se hará lo mismo en Islas de la Bahía y lo mismo también en el sector del departamento de Colón. Una vez que las autoridades de COPECO explicaron la magnitud de la tormenta y los posibles escenarios que se podrían presentar, las autoridades de educación a través de la Secretaría Departamental con la licenciada Araceli Martínez dispusieron suspender clases por las próximas 48 horas. Pues una de las conclusiones más importantes es que mañana vamos a suspender clases a las seis y media de la mañana, comenzamos con educación en todos los niveles porque lo que queremos es prevenir y por orden de COPECO, todas las instituciones educativas suspenderemos clases, mañana a las seis de la mañana por 48 horas, siempre y cuando COPECO nos esté dando la información, si no sucediera nada, ojalá que Dios lo quiera, entonces volveríamos a clases, pero repito, seis y media de la mañana por 48 horas, se suspenden las clases. ¿Todos los sistemas de educación, escuelas, colegios, universidades? Aún las universidades, aunque nosotros no tenemos jurisdicción con ellos, también nos hicieron saber de que también ellos suspenderán clases para mañana. Como de todos es sabido, el CURLA, al igual que toda la universidad autónoma, no han tenido clases en los últimos 60 días, pero aún así la directora de este centro universitario, la licenciada Jean Rivera, determinó suspender labores y buscar la forma de readecuar el tiempo perdido. Claro que sí, siempre el CURLA capta esas disposiciones, el boletín realmente está bien claro, es una emergencia, y no podemos poner a riesgo nuestro personal y peor nuestros estudiantes. Ahora sabemos que han estado sin clases varios tiempos, ¿va a afectar un poco más esto todavía? Claro que sí, muy preocupada, me hace esto sentir que hemos estado ahorita en estos primeros días, iniciamos ayer, pero igual pedí a mi equipo gestor que espere hasta que llegue, porque vamos a revalorar y ver de qué forma nosotros podemos recuperar este tiempo que vamos a perder. En cámaras, Ramir Hernández, quien les informa, Rubén Bonilla.